Otro tema con la presencia de la ministra de salud, Catalina Andra Muño, se llevó a cabo un recorrido por parte de personal médico destinado a controlar la proliferación de la influenza en la temporada de lluvias. Tenemos los detalles. Hasta el mes de noviembre, a nivel nacional se registró un total de 58 casos de personas contagiadas de la influenza del AH1N1. Por ese motivo, el Ministerio de Salud Pública emprende acciones con miras a combatir esta problemática. Previamente estamos realizando la campaña de vacunación. Estamos aplicando la vacuna trivalente porque son los tres virus que circulan en nuestro país, que es para el H1N1, H3N2 y la cepa del virus B. Durante la jornada de este lunes, la titular de esta cartera de Estado realizó un recorrido en el sector de El Cisne 2, sur de Guayaquil. Esto le permitió verificar en territorio la efectividad de las acciones que se están llevando a cabo. Estamos en la campaña de vacunación contra la influenza que se inició en el mes de noviembre y que se va a extender hasta el 28 de febrero del 2020. Los grupos prioritarios serán los principales en acceder a este beneficio en salud que otorga el gobierno central. No deben automedicarse sino ir al centro de salud más cercano. Dentro del mismo recorrido, la ministra conoció de cerca algunos casos que requerían de la ayuda social pertinente. Por ejemplo, Douglas Cetre, ciudadano quien durante muchos años tuvo una prometedora carrera deportiva, tanto en el boxeo como en el fútbol. Lamentablemente, una enfermedad degenerativa lo obligó a caminar mediante el uso de muletas, las mismas que ya se encontraban en mal estado. Tras la visita de la funcionaria, se le otorgó unas completamente nuevas. Empecé con un incógnito normal y de ahí se me fue degenerando hasta la actualidad que tengo que usar muletas. También necesita una referencia al hospital que ya se la hemos conseguido el día de hoy. Informó José Márquez.